hola bienvenidos al canal si eres nuevo te invito a suscribirte en este vídeo te voy a enseñar a crear tus propias etiquetas adhesivas para lograr una mejor organización de una forma muy fácil y agradable a la vista comenzamos vamos a necesitar imprimir en una hoja de papel normal los diseños de las etiquetas a utilizar también un recipiente con agua unas tijeras y cinta adhesiva gruesa transparente ahora con la cinta adhesiva vamos a pegarla con cuidado sobre la impresión evitando así que nos queden arrugas en seguida con ayuda de algún objeto pasamos con un poco de presión sobre la tinta para ayudar a transferir mejor nuestro diseño a la cinta adhesiva recortamos nuestras etiquetas guiándonos por el resorte de la cinta un poco de presión sobre la cinta adhesiva Recuerda dejarles un pequeño marco a la hora de recortarlas Ahora vamos a hacer una pequeña prueba Tengo aquí dos tipos de impresiones La primera es con una impresora de tinta continua Y esta es con una impresora de tinta continua Y así sabremos si funciona con cualquier tipo de impresión Ambas las sumergimos en el agua aproximadamente por 5 minutos Ya pasaron más de 5 minutos Y podemos ver la impresión a tinta continua como se ha corrido Ahora vamos a quitar el papel con la yema de los dedos Con mucho cuidado de no tallar con la uña Como podemos ver no se adhiere nada de la tinta a la cinta ¡Gracias! Comprobamos así que este tipo de impresión no nos va a funcionar Seguimos ahora con la impresión a láser Y retiramos el papel por igual ¡Gracias! 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 Podemos ver hasta ahora como va quedando la tinta adherida a la cinta ¡Gracias! Así es como nos queda nuestra etiqueta de impresión láser. Ahora secamos nuestra etiqueta por completo. A este frasco vamos a pegarle la nueva etiqueta que acabamos de hacer. Como ven pega perfectamente. Es una manera muy linda y económica para etiquetar cualquier cosa en casa. Si les interesa saber cómo hacer este hermoso juego de frascos reciclados les dejo el enlace en la caja de información. ¡Listo! Así es como nos quedan nuestras etiquetas. Gracias por tu visita no te olvides de compartir y darle like. ¡Suscríbete al canal!